Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando. En esta lección vamos a ver la primera parte de embustero y bailarín y cómo hacer el trémolo. Embustero y bailarín, también llamado mi favorita, es una pieza muy bonita y relativamente fácil, por lo que es apropiada para este nivel. Bien, como vemos en la tablatura, empieza con una escala en la que cada nota es doble. La escala aguda sería mi, re, do, si, la, sol, fa, sostenido, si. Y la escala grave sería mi, re, do, si, la, sol. Fa, fa, sostenido, si, que también se puede poner aquí, si. Las dos juntas, que es como tenemos que hacerlo, pulsando con el pulgar y con el anular o medio, O, así, ¿vale? Entonces hacemos mi, re, do, si, la, sol, fa, si. Estos dos, si, se pueden hacer también aquí. Entonces sería sol, fa, si. Después de esta introducción, empieza la melodía, que sería así. Lo hago primero a velocidad normal y luego lento y explicando. Si lo hacemos lento, empezamos en el tres, luego viene una línea inclinada hasta el siete. Cuando llegamos al siete lo pulsamos. Y ahora con índice y medio tiramos de segunda y tercera. Cuando damos el siete con el cero, podemos hacerlo con el anular. Así tenemos índice y medio para dar los tironcitos. Aquí tenemos que poner este acorde, que es el si séptima. Lo ponemos así. Aquí hacemos otro arrastre, del dos al cinco. Pulsamos el dos. Pulsamos el cinco. Poniendo media cejilla hasta la cuarta. Y empezamos otra vez. Igual. Y empezamos otra vez. Esto último se puede hacer más fácil. Son las mismas notas hechas en agudo o en grave. Y todo esto se vuelve a repetir. Pero al final hacemos. Por eso con el bajo. De la sexta. Y tercera, segunda, primera al aire. Esta pieza también tiene una segunda parte, incluso una tercera, que ya iremos viendo. En segundo lugar, vamos a ver el trémolo. En segundo lugar, vamos a ver el trémolo, que en clásico se hace con pulgar y tres pulsaciones. Anular, medio e índice. Sin embargo, para flamenco, lo normal es hacerlo con bajo y cuatro pulsaciones. Bajo, índice, anular, medio e índice. Bajo, índice, anular, medio e índice. Hacer bien el trémolo lleva tiempo. Por lo que es conveniente practicarlo cada día, en los calentamientos y cuando queramos. Para terminar, os diré que podéis aprender más sobre trémolo, arpegios, pulgar, rajeos y picaos, viendo mi lista titulada Técnica de la guitarra. También podéis seguir aprendiendo los toques flamencos de una manera elemental en mi lista el toque básico. Bueno, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!